Me la ofrecían y la litigué, ni la pedí, ni la negocié, y así fue considerado en México Libre. Entonces no fue tampoco una decisión unilateral, sino también la propia Comisión Nacional Ejecutiva decidió que sí se aceptara y que de algún modo se buscara ante el atropello, pues se buscara la posibilidad de intervenir en la vida política del país con los instrumentos que hubiera de ARED. Y esos son los que hay. Me hubiera gustado ser por México Libre, de hecho ni siquiera yo iba a ser diputada, yo me iba a dedicar a México Libre, y se dio esa posibilidad, me la ofrecieron a mí nada más, y aceptamos. No, no veo la contradicción, las razones siguen ahí, y la verdad es que al contrario, creo que es un espacio que se abrió en vista de lo que se vea obviamente atropellado por parte del INE y del tribunal, y respecto de México Libre. Entonces la contradicción no es, y no es en ese sentido, sino al contrario, pues es una manera de que todos estemos unidos y nos sumemos. Ninguno, pensé realmente que era como, había que aceptarla desde enero, pensé que eso ayudaría a abrir más espacios. Lo que no fue así, pensé que es un partido político a que conozco, y que comparto de algún modo, pues, una parte de la historia y demás. Tampoco me era muy difícil, y se trataba de un acuerdo con un partido político, que era el más cómodo para mí. Y es parte de una alianza que responde a momentos y a circunstancias de una coyuntura de urgencia y de emergencia en el país. No sé qué pasará exactamente hasta con mi vida, ¿no? Pero la verdad es que creo que a México le falta un partido político como México Libre. Bueno, la verdad sí, la verdad sí, pero ahora no es, digo, era bien fácil tener más apertura que Ricardo.